Dead of Winter es uno de mis juegos preferidos y desde que he estado jugando croquinole bueno me ha interesado la mecánica de flick entonces aprovechando combinar este juego las dos cosas pues vamos a ver qué tal está flick em up Dead of Winter entonces tenemos la caja que bueno de hecho yo esperaba un poco más grande está un poco más pequeña que digamos la caja usual de un juego de mesa pero bueno tiene los personajes o el estilo de flick em up pero combinándolo con Dead of Winter acá tenemos que es un juego hasta para 10 jugadores entonces vamos a ver ok lo primero aquí está el manual con las reglas para cómo ensamblar las cosas un olor curioso y tenemos tenemos ok una bolsa con la famosa torre de zombies que ahorita estaremos armando armando tenemos todos estos stickers de zombies todos numerados por frente y por detrás tenemos también los personajes que de hecho son los mismos personajes que Dead of Winter o algunos de ellos y más stickers para otros contadores ok tenemos esta bolsa con todos los punch cards aquí hay un camioncito una bardita estos números no sé para qué sean más elementos del juego un carro un camión de helados la verdad todo el estilo está bastante bastante padre como combina lo oscuro del universo de Dead of Winter con lo simpático de los personajes de flick em up el juego original bueno es un juego de vaqueros entonces como combina con el estilo de este juego más oscuro un relojito están los personajes Loreta Clay no es ella la cocinera no recuerdo Thomas Hart el hospital y lo padre es que tienen por frente y el hospital por atrás más personajes más edificios John Price hasta viene sentado en su piedra como en el juego de Dead of Winter Mike Cho que es el como ninja o algo así meet and staff está muy padre acá tenemos más personajes Gabriel Díaz Lili Mae la estación de policías por frente y por atrás y la última punch card con personajes que trae Anita Wallace y a Elijah Jordan y la escuela entonces entonces deben ser las mismas locaciones que en el Dead of Winter original la escuela por ahí teníamos la estación de policía y por ahí estaba el supermercado tenemos todos estos tokens con corazoncitos los personajitos y las armas una pistolita y por supuesto un pequeño pretzel de pretzel games tenemos aquí los zombies de plástico sin las calcomanías que se le colocarán después estos son los personajes la misma silueta para todos los personajes la misma silueta para todos los personajes y estas son las mochilitas supongo así es que cada personaje traerá tenemos una bolsa con una bolsa dentro tenemos estos barrilitos por ahí estaban las calcomanías no barriles y cajas y tenemos aquí las fichas con las que se van a estar jugando para mover a los personajes para disparar y por supuesto el bat y el cuchillo muy simpáticos y estas que deben ser las bases de los edificios supongo yo algo así y vamos a ver en estas cartas que es lo que hay secreto Betrayer entonces al igual que Dead of Winter tiene estas condiciones para ganar debes tener un token de medicina en tu inventario y todos estos son secretos en este otro mazo ok y eventos aleatorios me parece como son demasiado rápidos remueve una carta de caminar del mazo de zombies que debe ser este aquí están efectivamente aquí está el caminado y el ataque o algo así no lo sé ahorita leemos las reglas muy bien pues entonces esto es todo el contenido de Dead of Winter es una caja pequeña pero la verdad es que los componentes se ven bastante bonitos entonces vamos a armar la torre de zombies y ver como se ve ya el juego desplegado y la 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 y pues más o menos así es como se vería armado un juego de Flick'em Up Dead of Winter hay diferentes escenarios donde se acomoda de diferente manera y aquí están los personajes entonces en su turno lo que hace el jugador es moverse ahora la técnica es con el dedo pero sin usar el polgar nada más para ser más preciso entonces digamos que yo quiero acercarme a la escuela adiós, adiós y hacia donde quede apuntando la ficha es donde pongo el personaje digamos no es una ciencia exacta esto y una vez que hizo su acción o sus acciones le das la vuelta a la mochila para indicar que pasó de día a la noche y cada vez que matas a un zombie lo vas a ir poniendo en la torre y esta parte es muy divertida hay diferentes números acá arriba que es donde pones a los zombies conforme te vas deshaciendo de ellos y cada vez va a ir habiendo más y más y más y más y va a haber un momento en que vas a tener que lanzar los zombies y va a pasar lo siguiente retiras aquí y salen todos los zombies y hacen un despapalle pudiendo tirar objetos que reacomodas donde haya caído o incluso pudiendo noquear a algún personaje en este caso no había nada para disparar eso también está interesante tú puedes ponerle armas y tienes que darle a uno de los zombies ahí perdió mi disparo para disparar ok le disparé al carro para disparar ahí está ya le di a un zombie y pues bueno así es Dead of Winter la verdad es que tiene muchos elementos además de los objetos los barriles pueden tirar cosa tóxica va a haber tokens que vas a necesitar para algunas de las misiones además de las cartas que tienes tus objetivos secretos y demás entonces es un juego muy amplio y la verdad es que llama muchísimo la atención se ve muy bonito y además está la torre que se ve que es muy divertido usarla en el juego y pues bueno esto es Flick'em Up Dead of Winter muchas gracias por vernos no se olviden suscribirnos y seguirnos en las redes sociales hasta luego hay que tener cuidado porque puedes chocar con otras cosas o incluso puedes chocar o incluso puedes chocar o incluso puedes chocar con los zombies o incluso puedes o incluso puedes